De verdad, en estos momentos, las condiciones para sacar unos buenos representantes por elección popular están dadas. Y yo le voy a decir por qué, señor presidente. El presidente actual guerrillero que tenemos en Colombia... Yo voy a rogar lo siguiente. En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos, bien, pero ningún insulto. Nosotros tenemos un deber con este país y yo a los 70 años lo quiero cumplir.